Iviarte Sandoval, quien no es del área, pero fugía accidentalmente como segundo comandante de la compañía de inteligencia a una reunión en el comando de ejército, con el general Zúñiga. En esa reunión el general Zúñiga me explica que él había recibido la orden del presidente para hacer una transición militar, que se estaba empezando a generar una transición militar. ¿Cuándo le dice eso? Que se tenía que trabajar en junio del 2023. ¿El año pasado ya? Entonces, claro, es el tema de lo que ocurrió, el autogolpe que se dio ya. Esto es Cabildeo Digital. Si de entrevistas estamos hablando, la entrevista que hizo nuestro colega Gonzalo Rivera, a un capitán de apellido Castro, que está fuera del país, también ha sido ampliamente difundida en varios grupos de WhatsApp, en varias redes sociales, por las cosas que ha dicho este capitán del ejército, que además es miembro de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Que había un plan para un autogolpe en el que incluso participaría Juan José Zúñiga, a quien se le había ordenado, dice, este capitán, me ordenaron, ya en el 2023, que le demos un perfil político a Zúñiga, para que él, de alguna manera, tome el poder y luego se lo vuelva a entregar al presidente Arce. Más o menos ese es el plan que se había diseñado, según este capitán Castro. Ibiarte Sandoval, quien no es del área, pero fungía accidentalmente como segundo comandante de la compañía de inteligencia, a una reunión en el comando de ejército, donde el general Zúñiga. En esa reunión, el general Zúñiga me explica de que él iba a... Él había recibido la orden del presidente para hacer una transición militar, que se estaba empezando a funerar una transición militar. ¿Cuándo le dice eso? Que se tenía que trabajar en junio del 2023. ¿El año pasado ya? Entonces, el tema... ¡Claro! Este tema de lo que ocurrió, el autovolte que se dio ya. Y el trasfondo de todo esto, bueno, el objetivo de todo esto, era que Zúñiga asciende en una transición militar. Él tenía que entrar en una junta militar. Entonces, en junio del 2023, yo recibo la orden de Juan José Zúñiga de generar la imagen política de Juan José Zúñiga. Entonces, prácticamente a finales de... ¿De quién recibe la orden usted, capitán? ¿De quién recibe la orden para generar una imagen? Del general Juan José Zúñiga, porque Zúñiga recibió la orden del presidente para que Zúñiga sea un gobierno de transición, ¿no? Primero me ordenan que haga una imagen política. Después yo le pregunto al mayor Sanquinés por qué quiere el general Zúñiga hacer una imagen política. Y él me dice, es que al jefe J, porque ese era el término que usábamos en inteligencia, al jefe J le ha ordenado el cero, perdón, el uno, porque a Evo Morales le dicen el cero, a Luis Arce le dicen el uno. Entonces, le ha ordenado el uno de que él va a ser el próximo presidente y eso ya está planificado. Tintín me dice, ah, bueno. Entonces, cuando yo fui a hablar con Zúñiga posteriormente y le dije, jefe, va a ser usted el próximo presidente. Y él me ha dicho, sí, no, el presidente Arce quiere que sea. Además, es mi compañero de curso de colete. Entonces, ahí están corriendo varias versiones, varias maneras de entender lo que ha sucedido el 26 de junio. Y entonces, lo que corresponde es que la gente se tome un poquito de tiempo, analice estas cosas y saque su propia opinión para ver qué es lo que pasó. En su criterio, en el criterio de cada uno de los amigos que nos están viendo, lo que sucedió realmente el 26 de junio en la Plaza Murillo de la Ciudad de La Paz. Cacho, yo no escuché esta entrevista. Por eso te pido que me la cuentes un poco. ¿Cómo así? Dice que había un autogolpe. ¿Cuál era la estrategia política? Si era autogolpe, yo parto de la hipótesis de que Arce no piensa dejar el poder, ni ahora ni nunca, ¿no? Así es. Así es, o más, ¿qué dice el capitán? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cuéntame. El capitán dice que la estrategia es que el presidente Arce se mantenga en el poder. ¿Cómo lograr eso? Primero, dándole un perfil político a Zúñiga, un perfil que no tenía, dotarle de un perfil político, cosa que puede que sea cierta, porque alguna vez te comenté, por ejemplo, que incluso había fotografías de Zúñiga en el frontis de la unidad educativa del ejército, en la zona de Ipavi de La Paz. Luego apareció como que premiando a una niñita que ayudó a sus familiares en un trágico accidente que hubo en los yungas, incluso le puso un uniforme militar a la pequeña, iba por varios pueblos del territorio nacional, se hacía llamar el general del pueblo, estaba en una estrategia, según este capitán Castro, de dotarse a sí mismo de un perfil político. ¿Con qué destino? Para que se produzca, según este capitán, una especie de autogolpe de Estado, en el que Zúñiga tome el poder de manera temporal y luego vuelva a entregarle, esa parte sí está un poco confusa, no se sabe si es a través de elecciones o a través de otro mecanismo, nuevamente el poder a Luis Arce, una cosa muy parecida a lo que ocurrió en el 92 en Venezuela con Hugo Chávez. Entonces, hasta ahí llega el relato del capitán, una entrevista de 38 minutos con Gonzalo Rivera, y da otros detalles de que a él se le ordenó, en el año 2023, crear este perfil político para Zúñiga, porque había todo este plan en el que, según el capitán Castro, han participado personeros de Cuba y de Venezuela. A mí me ordenan que identifique un elemento que pueda unir a la oposición a favor de lo que él estaba haciendo. De todas maneras, San Ginés sugerió que se mantenga más el apoyo con la línea de Potosí, ya que es un migueles potosino, hijo de minero, y utilizar esa coyuntura para que, en caso de que el elemento que yo identifique falle, sean los movimientos mineros los que salgan en tensa de la ascensión de Zúñiga en la toma del poder, cuando sea presidente, que prácticamente era un escenario controlado, un escenario generado, que el mismo Arce sabía, porque él tenía conocimiento de todo esto. ¿Quiénes más sabían de todo esto? Sabía el mayor San Ginés, que ahorita está detenido, el mayor Iviarte, el general Juan José Zúñiga, el coronel Torrico Pericón, que era el que realizaba los análisis de toda la información que yo le pasaba, y él se creía el gran analista, que actualmente es el jefe del Departamento Segundo de Inteligencia, sabía el coronel Parfán, que es asesor jurídico del formando de ejército, que da la casualidad que el coronel Parfán fue quien ejecuta los sumarios informativos del personal que participó en Sacabas en Cata, el 2019, prácticamente direccionando los sumarios, amenazando a los instructores para que no hablen más de lo que había acontecido, y él direcciona que las investigaciones se realicen de una manera muy superficial. Parfán es el que fue e hizo los sumarios. Entonces, estas personas sabían de la ejecución del plan de que Zúñiga tenía la orden del presidente de realizar un gobierno de transición para devolver el poder al movimiento socialismo. A mí me ordenan identificar un fenómeno, un factor que pueda unir a la oposición, yo no quise identificar este factor, es ahí donde el mayor idiote empieza a generar actividades de vigilancia y seguimiento a través de los mismos miembros de inteligencia que son mi persona, o sea, camaradas que empiezan a seguir con gente que ellos llamaban sus leales, pues me empiezan a seguir, yo me doy cuenta de alguno de ellos, me increpo porque eran subalternos, doy parte al mayor San Ginés de lo que estaba ocurriendo, San Ginés me dice que son ideas mías, que he trabajado muchos años en inteligencia y ya tengo síndrome de persecución, y bueno, me lo ponen de esa figura, yo bajo un poco la guardia y un día cuando me encontraba en una reunión junto con el general Alcázar, que Zúñiga empieza a generar ideas conspiranoides contra él de que iba a levantar a los militares de servicio pasivo a través del movimiento y las conversaciones que él hacía, me relacionan como traidor, Zúñiga me acusa de traidor, iría a Zúñiga que yo soy un peligro, porque sé mucho más que todo el plan que iban a realizar ellos del autogolpe, entonces me inician un sumario administrativo militar, me sanciona, me cambian de destino, o sea, me meten como cuatro sanciones en uno solo, que de un solo normal militar está prohibido, al final represento ante Zúñiga después de que me sale el dictamen del sumario, y le hablé a Zúñiga, le dije a mi general, sufrirte a ver qué es lo que pasa, por qué estarás ahí, y él me ha dicho, pero es un traidor, está queriendo confabular en contra de los planes del gobierno, Tintín, vos no sabes, si vos sabes algo, no sabes en realidad quién está detrás de todo esto, porque no es solamente Arce, me acuerdo, claro, no es solamente Arce, hay personas de más atrás, yo le he dicho, sí, tengo entendido de eso, y Arce saltó, y me ha dicho, él sabe más de lo que dice jefe, está haciendo, y Zúñiga me dijo, prepárate porque te voy a iniciar un sumario, porque tú estuviste en Sencata en 2019, y le he dicho, sí, yo estuve cuando se cayó el muro en Sencata, eso es cierto, pero fui ordenado por ustedes, y es más, usted me mandó, y Zúñiga me dijo, yo no me acuerdo, yo estaba con permiso, y evidentemente cuando ocurrió Sencata estaba con permiso. Permítame hacer un paréntesis, ¿quién está detrás de, más atrás de los que saben? Ahorita los que empiezan a manejar dentro de la política en Bolivia, es los sistemas de inteligencia de Cuba, cuando fue en 2019, yo lo conocí al coronel Zamora, el gallo Zamora, que es un agente de inteligencia que fue embajador de Bolivia en Cuba en 2019, y prácticamente fue la persona que acuñó, acuñó o generó el término del voto útil, ¿no? Que no olvides que el voto útil fue el término que se utilizó de la campaña de Carlos Mesa. Y detrás de todo esto, detrás de todo eso dice usted, están los cubanos. Claro, existe ahorita injerencia cubana y existe injerencia venezolana. No, no olvides que, bueno, hay unas fotos que te las voy a mandar, que incluso las publiqué en internet, donde está al interior de la Escuela Militar de Inteligencia, se lo observa al general Richard Liera, que es el agregado de defensa de Venezuela en Bolivia, al interior de la Escuela de Inteligencia, junto con el mayor balanza que está ahorita en el caso por el autogolpe. Bueno, este plan, esta réplica de lo ocurrido en Venezuela, me parece que también intentó aplicar Evo Morales, cuando huyó del país en noviembre del 19, y no le salió, le salió el tiro por la culata. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué pasó? Lo cuento cortito, porque ya que hacemos referencia a este hecho histórico, hay que contarlo, porque no todo el mundo lo sabe. Bueno, Chávez había ganado las elecciones recientemente, que el empresariado venezolano y sectores democráticos, que después resultaron no tan democráticos, se asustaron mucho ante la presencia de Hugo Chávez, se asustaron extremadamente, y entonces, junto con una huelga en la empresa estatal del petróleo, una tremenda huelga, con el sindicato petrolero a favor de la oposición a Chávez, Chávez jovencito todavía, todavía delgado, una fracción de las Fuerzas Armadas, pero que se pensaba que era el total de las Fuerzas Armadas, con el empresariado venezolano por detrás, le hace un golpe, ese fue un golpe frustrado, le hace un golpe a Hugo Chávez y lo toma preso, y lo manda a una isla muy próxima a la venezolana continental, y asume la presidencia a un empresario, eso fue golpe, pero luego, ni al día siguiente, otra fracción del ejército se revela contra los golpistas, y la población que había elegido recientemente, había elegido con mucha esperanza, con mucha ilusión de un cambio positivo en Venezuela, sale a apoyar a Hugo Chávez, y fue una revuelta, fue un caracazo, un segundo caracazo, y sale en una revuelta más, el ejército que se levanta en contra de la fracción golpista, pues van, y Hugo Chávez vuelve, lo traen de la isla donde estaba detenido, y vuelve triunfante, y entra al Palacio de Miraflores, y no salió durante, no sé, una década después, el golpe lo fortaleció, y permitió aplastar a toda la oposición, sacaron a todos los dirigentes sindicales, opositores, metieron preso a los empresarios, metieron preso a los militares golpistas, y se consolidó el régimen, y yo creo que eso quería hacer Evo Morales, cuando renunció en noviembre del 19, y ahora este militar dice que Arce también, no sé, la experiencia le ha girado por la cabeza, es una hipótesis, ¿no? ¿Está en manos de los cubanos, de los venezolanos, está en manos de los bolivianos? ¿Quién maneja las Fuerzas Armadas? Ahorita la persona que maneja a través de la embajada de Venezuela, es Hugo Moldis, ¿no? No olvides, y te mandé una foto, si la puedes colocar, hay una reunión que lo posesiona primero a Hugo Moldis, como asesor de seguridad del gobierno, asesor de seguridad del gobierno, y fue Juan José Zuniga Macías, junto con Hugo Moldis y tres personas más viajaron, en la foto se ve a los tres comandantes que dieron su puesto autogolpe, está el comandante de ejército, el comandante de la Fuerza Armada, y el comandante de la NAVAC, en Rusia, en una reunión que se ejecutó en Rusia, y las fotos están ahí en Rusia, ¿no? Entonces, detrás de todo esto, empieza a manejar Hugo Moldis, ¿por qué te digo? ¿No? Un coronel Arce, a él lo designan como jefe del departamento segundo, le llama Hugo Moldis al día, y de un carajazo, perdón por la palabra y de toda audiencia, le hizo cambiar la lista, en vez de colocarlo al coronel Arce, lo coronaron, lo colocaron al coronel Torrico Pericón, ¿por qué lo colocan al coronel Torrico Pericón? Si en el que le realizaba todo el análisis de la información, Torrico Pericón sabe todas las cosas que le llegaban a Zuniga, es más, antes de que le pasen a Zuniga, Torrico Pericón realizaba el análisis, y le pasaba la información procesada, comidita, y le realizaban las exposiciones, para que Zuniga vaya a presentar al presidente, cuando entra Evo Morales a la presidencia, se genera un plan de gobierno de 25 años, que tenía una etapa de interrupción, que era el 2019, pero esa etapa de interrupción, tiene un pilar fundamental, que es el golpe de Estado, y aquí se maneja una primicia, una máxima que se habla en inteligencia, que la aplican mucho los venezolanos, que escuché mucho a los venezolanos hablar, que dice, no es lo que tú sabes, Gonzalo, es lo que tú puedes demostrar, y si tú ahorita colocas en el internet, ¿qué pasó el 26 de junio en Bolivia? Te va a empezar a salir, golpe, 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 y para las personas que no viven en Bolivia, que no saben el contexto, y no estuvieron ahí, ellos creen lo que las redes sociales, muestran, pues empiezas a aplicar, no es lo que tú sabes, es lo que puedes demostrar. Seguramente tendría las condiciones, como para decir que esto es verdad, mentira, si es un invento, o tiene cierto asidero, es nada más y nada menos, que Juan José Zúñiga, pero será bien difícil acceder a él, en términos periodísticos, está aislado, en el penal de la Abra, en Cochabamba, y la verdad que es bien difícil, que se pueda conocer su versión. Hay una declaración ampliada, de uno de los generales en retiro, está siendo procesado, que ha señalado al periódico El Deber, que habría un asesor, del presidente Arce, que confabuló con Zúñiga, para la asonada militar, del 26 de junio. Nos están surgiendo muchos detalles, pero el que tendría que decir, si esto es verdad o mentira, está aislado en la cárcel de la Abra, en Cochabamba. Más que la versión de Zúñiga, que es una versión, me gustaría escuchar a Aníbal Aguilar, porque ese asesor es Aníbal Aguilar. Obviamente, estaba en el Ministerio de Defensa, un mejor puesto para un golpe imposible, imposible. ¿Qué dice Aníbal Aguilar? No dijo nada hasta el momento. Habrá que escuchar, y correlacionar los hechos, y en algún momento, Cacho, se sabrá la historia completa. Sí, sí. La historia siempre tiene esa cualidad, ¿no? En el tiempo, ir acomodando las cosas, tal como son. A veces se dice que la historia la escriben los vencedores, pero a veces nos damos modos para que, sobre todo desde el lado periodístico, se sepan los grandes rasgos de los episodios históricos de nuestro país. Capitán, tengo dos minutos, me gustaría continuar con esta charla, pero tengo dos minutos nada más. Le quiero preguntar, ¿por qué se va del país? ¿Por qué se va con el tema Sencata? ¿Y qué tiene que ver Calimán en este tema? ¿Actuaba igual que Zúñiga? Calimán fue la persona que junto con Guarachi colocaron los explosivos y generaron el autogolpe, y fueron las personas que sembraron todas las actividades que ocurrieron en Sencata. Es más... ¿A qué Guarachi se refiere? El presidente de la central obrera boliviana se reunía con Calimán, y ellos fueron los que empezaron a colocar los explosivos. Además, la central obrera boliviana fue quien quería hacer volar la planta de Sencata, que es una historia un poco más larga. Entonces, ¿qué hizo Calimán en ese entonces? Empezó a colocar a personas claves en cargos claves. Una de las personas claves que se colocó a través de Calimán en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas fue al actual comandante de la Armada Nacional, quien fue parte de lo que ocurrió en Sencata en 2019 como miembro, como comandante de la unidad Titicaca. O sea, él fue parte. Y te voy a mandar el informe que presenta el capitán de Navío en ese entonces, ahora almirante y metido en el caso del autogolpe. O sea, no se puede creer en nada de lo que estamos viendo y lo que nos muestran, ¿verdad? Por lo que usted nos dice. Capitán... Que la piedra fundamental del masismo nace en ese término el golpe de Estado. Entonces, toda la estructura del movimiento socialismo desde la ascensión de Arce hacia adelante nace en ese fenómeno. Es más, ¿qué están haciendo ahorita? Están generando dentro de la oposición. En la oposición se analizan dos aspectos que ellos han analizado y han manifestado. El aspecto político y el aspecto social. ¿Quién es el líder de la oposición y el aspecto político? Dentro de los diputados y senadores en la Asamblea Legislativa Internacional, irónicamente y lastimosamente, el líder de la oposición ahorita es Andrónico Rodríguez. Andrónico Rodríguez en las actividades que está más notas muestra ser el líder de la oposición y tú le preguntas ¿por qué? Y la gente dice es que nos hemos dividido en dos a la hercista y a la edista, pero siguen siendo el líder de la oposición un masista en contra de los masistas. Ahora, ¿qué está ocurriendo con esto? ¿Por qué Zúñiga fue traicionado por el presidente? Porque lo que ellos están buscando, como te decía, es el mantenimiento del poder. ¿Cómo van a realizar esto? En la transposición de imágenes. Primero van a generar que los militares como Zúñiga, como Iriarte, como Sanquinés, que fueron las artífices de todo esto, terminen siendo de los desgraciados que son las personas que están desgraciando el país a los perseguidos políticos y van a ser presos políticos y las personas van a empezar. Y ahí está apareciendo la figura de Evo Morales que es el primer oficial. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. 야 circumstances i no o y a